Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 3D. ¿Qué hubiera pasado si Naruto se tomaba en serio lo de Serokage y era entrenado por el Sandaime? Antes de empezar le mando un saludo a Ángel Pérez, Edwil0630, Ángel González, el admin de Goku, Justin Paez, y Javier Guzmán. Bueno sin más empezamos. Capítulo 3 Voy a conseguir mi chakra hoy, voy a conseguir mi chakra hoy. Incluso para una persona naturalmente alegre, la mente de Naruto era un verdadero borrón de alegría y emoción cuando, recién terminado su trabajo diario, se apresuró hacia el campo de entrenamiento 29, el punto de encuentro preestablecido para lo que extraoficialmente había apodado el equipo de maestros. El trío que lo esperaba era un equipo de 3 hombres que, aunque originalmente se juntaron después de una compilación de lesiones y ascensos de otros equipos, habían demostrado ser tan exitosos que se mantuvieron juntos durante los últimos 6 meses. Por suerte para mi, realmente lo hicieron. Entre todos los ocupantes de Konoha Uzumaki Naruto, fue uno de los primeros en reconocer al Kami cuando le sonrió, he aprendido mucho de todos ellos, incluso si estoy seguro de que a Ebisu todavía no le gustó mucho. Al final, aunque en realidad no importaba. Al final del día, él era un hombre de negocios y, mientras levantaba una mano para saludar a las 3 formas mayores y más altas que ya estaban en el claro, siempre que la otra parte cumpliera con su parte del trato, se iría. Contento. Equipo de la tarde, saludó alegremente, agitando un alegre saludo hacia los 3 Chunin, mientras caminaba hacia el campo de entrenamiento, su mono como siempre lo hacía parecer una bengala encendida, primero lo primero. Aparte de un descanso de 3 semanas y un gran aumento de sueldo, se quejó la solitaria Kunoichi del equipo, pasándose una mano delgada por su larga melena de pelo negro, no, creo que tengo todo lo que necesito. Lo mismo, le dijo el Chunin con la cara cicatrizada, frotando el legado que había dejado un ninja desaparecido de Suna de Rango B antes de que el resto de su escuadrón y su Hounin-sensei acabaran con el bastardo rabioso, aunque no antes de la gata. Había sido lisiado de por vida por ese oponente enloquecido por las drogas, en su mayoría tuvimos un día táctico, no usamos demasiado. Me vendrían bien un par de Kuna y tu mejor Shuriken, por favor, Uzumaki-san, Naruto casi logró agachar la cabeza hacia su mochila a tiempo para disimular el poner los ojos en blanco. De todos sus clientes, solo el Chunin con gafas de sol y modales arrogantes no se dirigió a él por su nombre de pila. Todavía tengo que visitar a los proveedores esta semana. Ah, ¿por qué tomarse todas las molestias y desperdiciar su Ryo ganado con tanto esfuerzo en un proveedor, salvar a Muruda-san, por supuesto, en ese equipo de primera categoría que se ofrece aquí, ¿cuándo puede esperar al amigo Uzumaki? ¿Ruedor para venir? Preguntó Naruto mientras volcaba su botín reciente, su cliente más reciente examinando delicadamente la pila y eligiendo algunos productos, examinando cada uno con atención y tomando lo que quería, descartando el resto con un olfato ligeramente desdeñoso antes de arreglar la forma más pequeña con un mirada penetrante, recite y demuestre los signos de mano comunes de Shinobi. Nombre cada uno a medida que avanza. Medio esperando esto y ya acostumbrado al tono de voz medio mecánico que Evisu-san siempre usaba cuando enseñaba, Naruto volvió a guardar a Slim en el panel lateral de su mochila y, recordando la cancioncita que se le había ocurrido mientras marcaba el ritmo del entrenamiento. En la búsqueda de su preciada chatarra, el joven Hinchuriki crujió sus dedos y rápidamente los manipuló en las formas correctas, cantando mientras lo hacía, tigre, serpiente, buey, jabalí, pájaro y mono. Caballo, rata, dragón, perro, liebre y burro, que en realidad es una oveja, pero lo llamamos burro porque si no, no rimaría. Explicó rápidamente, ligeramente divertido por la vista de las gafas de sol, deslizándose ligeramente por la nariz de Evisu, eso, eh, poniéndose de pie, la kunoichi del escuadrón, una promoción reciente que había dejado atrás a sus ex compañeros de equipo, debido a sus habilidades superiores de Genjutsu, Gui Kurenai evaluó la forma corta frente a ella con un ojo carmesí calculador, eso fue una buena forma de recordar las señales Naruto-san. Tendré que recordar eso para el futuro. Espero que para cuando consigas al futuro ninja de la hoja, ya sabrán las señales de las manos, bromeó, la kunoichi se rió entre dientes mientras golpeaba al último miembro de su escuadrón en el suelo. Homero, eso espero, aunque te lo dejo a ti, Iruka-senpai, asintió el Chunin con la cicatriz en la nariz, sin haber ocultado nunca su deseo de convertirse en profesor de la academia, a diferencia de Kurenai, que siempre había querido ser un Hounin y asumió el papel de una Hounin-sensei cuando tenía el rango y la experiencia necesarios, aún así, como ustedes dos quieren enseñar a la generación más joven, me quedaré fuera. Recuerdo esta lección de mis días en la academia. Y, por supuesto, tus días en la academia fueron mucho más recientes que los de algunos de los presentes, señaló Ebisu secamente, cruzándose de brazos, aunque estoy de acuerdo contigo, Irui-san. Umi-no-san, le dejo esta lección a tú. Debe ser algo con él. Me pregunto si es posible que un clan mejore tanto el sentido de la propiedad. A pesar de su pensamiento, Naruto mantuvo sus reflexiones internas, en lugar de elegir hacer una pregunta mientras lo hacía, ¿No querías ser profesor también, Ebisu-san? Mientras las gafas giraban en su dirección, trató de explicarse, ¿No tendrías que estar en la academia también para hacer eso? Una pequeña sonrisa ligeramente orgullosa cruzó el rostro del hombre, por lo general taciturno. Por lo general, sí, ese sería el caso. Sin embargo, tanto mi abuelo como mi propio padre dedicaron sus vidas al arte de la enseñanza. El resultado de su arduo trabajo es que nuestra familia, mis hermanas mayores y, con suerte, yo mismo cuando esté lo suficientemente capacitado. Se consideran el primer puerto de escala para el entrenamiento especializado. Si existe, podemos encontrar una manera de sacar a relucir el potencial de las personas. Mi padre actualmente entrena, habilidades ninja muy avanzadas y mi hermana mayor instruye al nuevo ninja médico en el hospital, de una manera que supongo que podrías llamar la enseñanza de la vocación de mi familia. Guau. Supongo que Iji tenía razón, puedes esconder mucho potencial en un exterior poco atractivo. Eso sí, creo que podría haberse referido a mí cuando lo dijo. Una vez más agradecido de que Iji siempre tuviera un diccionario a mano cuando estaba en la oficina, el Hinchuriki miró al hombre alto y delgado, parece que tienes todas las habilidades. Estoy un poco sorprendido de tu familia, no eres realmente un ninja famoso si eres tan bueno aprendiendo. Podría ser ninjutsu pecilismos como ese Sharrinkanka casi sobre el Kelei. Ah, aunque halagado de ser comparado con un Leazhouning tan formidable e infame, Ebisu sabía quizás mejor que la mayoría como era bueno sofocar los rumores antes de que pudieran acumular demasiada impetuosidad, lamentablemente, eso no es el caso. Una desafortunada peculiaridad. De mi familia, reservas de chakra muy bajas. Perdóname si sueno condescendiente Yui-san, espero hasta que la kunoichi asintió antes de continuar, pero es probable que tus reservas de chakra eclipsen las mías en un futuro cercano. Por esa razón Uzumaki-san, si bien sería muy eficiente aprendiendo técnicas de ninjutsu, sería un luchador de ninjutsu de primera línea muy pobre ya que carezco de la resistencia para una batalla prolongada. Por lo tanto, sirvo a la hoja mejor como maestro y estratega que como guerrero. Aunque no serás mi primer alumno, eso lo dejo, señoría, pareció vacilar ante la palabra, como si solo hubiera logrado corregirse a sí mismo en el último minuto, a un Minosan. Naruto no tuvo tiempo de reflexionar sobre este hipo inusual cuando el Chunin con cara de cicatriz dio un paso adelante, descruzando los brazos mientras miraba a su supuesto alumno de arriba a abajo con severidad. Muy bien, entonces Naruto-san. Mi equipo y yo hicimos un trato contigo y es nuestro turno de cumplir nuestra parte del trato. Para acceder a tu chakra, debes mantener este sello de mano, contemplando la forma del Chunin. Torció sus manos en Naruto la deó la cabeza, el movimiento casi hizo que Kurenai perdiera su serenidad legendaria y abrazara al pequeño aspirante a ninja, esto se llama el símbolo del carnero. No sirve para crear Jutsu, pero es especialmente bueno para acumular chakra. Mira como se parece un poco a una oveja. Sí, supongo que sí. Muy bien, mantén ese sello, concéntrate en tu interior e intenta buscar la sensación de tu fuerza interior. Me temo que no puedo decirte cómo se sentirá esto, es diferente para todos, pero cuando crees que has lo tengo, trata de sacarlo como sacar un gran balde de agua de un pozo. ¿Crees que puedes manejar eso? Lo intentaré, Naruto se encogió de hombros agradablemente, con las manos ya en posición mientras miraba hacia el futuro maestro, bien, veamos qué pasa. Con eso, arrugó su rostro en una mirada de intensa concentración y se sentó sobre sus talones, concentrándose en buscar el misterioso chakra que contenía dentro de él. A pesar de su conocimiento de lo que el niño contenía dentro de él, la muerte de su padre, los padres de Iruka y varios otros shinobi famosos y poderosos de la hoja, Kurenai estaba intrigada por lo que sucedería a continuación. Aunque no podría negar que la recorrió un escalofrío de horror, de que podría haber estado ayudando al recipiente Kyuugi a obtener una mayor fuerza, la mayoría estaba intrigada por ver si un niño tan joven como Naruto, tendría un grupo de chakra lo suficientemente grande como para acceder a él. Por un largo momento observó la escena, Ebisu a su lado igualmente extasiado pero, a medida que pasaban los segundos y nada parecía pasar, ella fue la primera paciencia en seguir su curso, no importa, Naruto, su expresión nunca cambió incluso cuando miró su voz, nunca lo logré en mi primera vez y ahora tengo el mejor control de chakra de mi clase, excepto quizás Ebisu-san. El otro Chunin miró hacia otro lado pero se sonrojó, muy levemente, me halagas, Luisan. Mi control, aunque es suficiente para extender mis míseras reservas un poco más en una pelea, nunca resistiría el requisito de uno de tus genjusus, jusus, oh dios. Esa exclamación repentina, al menos para los estándares de Ebisu, ya que ninguno de sus compañeros de equipo lo había escuchado maldecir, incluso en el peor de los casos, atrajo toda la atención hacia Naruto. Aunque gotas de sudor ahora estaban en su frente, la primera vez que cualquiera de los Chunins lo había visto sudar, también había chakra, mucho chakra allí también. Columnas de polvo bailaban hacia arriba desde el suelo como si fueran limaduras de hierro en presencia de un poderoso imán. Mientras este polvo se levantaba y Naruto continuaba enfocándose, sus mejillas enrojeciendo por el esfuerzo, las motas de lodo se unieron repentinamente con débiles destellos azules, mientras unas pocas volutas de chakra azul se arremolinaban alrededor de su cuerpo. Y no parece que esté disminuyendo la velocidad. Chakra visible en cuanto, solo 6. Incluso con el demonio dentro de él. El complejo de inferioridad de Ebisu, nunca tan lejos en el mejor de los casos, pareció redoblar cuando vio que el niño frente a él al menos igualaba y probablemente superaba toda su reserva de chakra a una edad en la que la mayoría de los niños todavía buscaban qué. Significado de chakra. Con un repentino jadeo, Naruto rompió su concentración, el chakra se disipó mientras se agachaba, con las manos en las rodillas mientras sentía el esfuerzo por fin, mirando hacia arriba mientras se limpiaba la frente con la manga de su mono. Así que, se las arregló para jadear, aún sin poder ponerse de pie, ¿era eso, Chaka? Sí, y mucho en eso Naruto-san, dijo Iruka en voz baja, evaluándolo de nuevo, parece que eres bastante afortunado. Tus reservas de chakra son mucho más grandes de lo normal. La mayoría de los niños de tu edad, tendrían un grupo de chakras mucho más pequeño que ese, tal vez ni siquiera lo suficiente para acceder a él. En realidad, el hecho pareció dejar perplejo a Uzumaki por completo, sus ojos se abrieron, wow, tengo tanto chakra, eso me hará un ninja increíble. En este punto, Kurenai decidió dejar su punto en claro, posiblemente Naruto, esperó justo hasta que sus ojos, comenzaron a brillar antes de poner la segunda parte del pacto faustiano de chakra y su necesario aspecto complementario, pero solo si aprendes a controlarlo adecuadamente. Antes de preguntar, teniendo pre, vació su siguiente pregunta, la kunoichi habló para responderla, si no tienes control, desperdiciarás y agotarás rápidamente tu chakra. Este es uno de los problemas que las kunoichi enfrentan más que los hombres, ya que nuestras reservas de chakra son naturalmente más pequeñas. Tener un control adecuado del chakra, te ayuda a conservar este recurso, si quieres, y aguantarás más en una pelea. También te resultará mucho más fácil con el genjutsu. ¿Como tú Kurenai-san? Posiblemente, aunque tú también tienes un toque delicado en el árbol, Tebisu-san, el compañero de equipo que había hablado Toshio y miró hacia otro lado, murmurando algo entre dientes mientras sus orejas se enrojecían y ella se volvió hacia su nuevo alumno, Entonces, con tu permiso, el hombre antes mencionado levantó una mano y dio un paso atrás, dándole la palabra a su compañera de equipo cuando Naruto finalmente logró ponerse firme. Está bien, ¿Curenai-san, ¿Qué debo hacer? ¿O, cómo va a funcionar esto? ¿Podemos dejarlo así hasta la próxima vez que consiga algunas armas decentes? Cabello negro brillando a la luz del sol Kurenai negó con la cabeza mientras recogía algo del suelo. No creo que, en buena conciencia, ninguno de nosotros pueda dejarte salir de este campo de entrenamiento sin asegurarnos de que tengas al menos una idea de cómo controlar tus reservas de chakra, al menos si queremos seguir considerándonos maestros de todos modos. Entonces puedes considerar esto como un frévere. Este es el primer y más rudimentario ejercicio de control de chakra, la hoja pegada. Todo lo que haces, se golpeó la frente con la mano y Naruto se quedó boquiabierto al ver la hoja de roble ligeramente dorada. Pegada donde había estado su mano, es canalizar el chakra a una parte de tu cuerpo para que la hoja se pegue. Es más fácil en tu frente y más difícil en tus pies. Cuando lo hagas mejor, le entregó la hoja a él, levemente divertido cuando lo vio mirar la hoja ordinaria con algo parecido al asombro. Realmente estaba tan con los ojos abiertos y preguntándome cuando vi ese truco por primera vez. Prueba con dos o más hojas, o usa tu chakra para hacer que una sola hoja se enrolle en un rollo, aunque eso es complicado. Cuando lo domines según los estándares de Ebisu, regresa con más equipo y lo arreglaremos. Te levantas con el siguiente ejercicio. Durante un largo momento durante el cual la hoja fue volteada y examinada varias veces, pareció que no la había escuchado, pero cuando miró a la kunoichi y sus dos compañeros de escuadrón, esa sonrisa infame reapareció en su rostro y levantó la hoja. Hacia arriba, Ai-sensei, entiendo. Lo escribiré enseguida. Con eso, arrugó la cara, volteó la hoja en la palma de su mano y se la golpeó en la frente tal como lo había hecho Kurenai, inmediatamente después arrugó la cara con las manos en el sello del carnero. Ebisu fue quien vio lo que iba a pasar primero cuando los bordes de la hoja comenzaron a curvarse hacia arriba, pero antes de que pudiera hacer algo para evitar que la situación se saliera de las manos, la hoja en la frente de Naruto estalló en llamas. La vista del niño de casi seis años corriendo repentinamente por el campo de entrenamiento y gritando como un loco mientras golpeaba repetidamente su frente contra las palmas de sus manos fue suficiente para hacer que los tres chunins en el claro se rieran y se rieran a carcajadas, incluso más. Así que cuando su rostro manchado de hollín intentó mirarlos con enojo antes de recoger otra hoja del suelo. Después de todo, incluso a un maestro se le permitía reírse de vez en cuando. XXX oye, chibi, el grito repentino sacó a Naruto del ligero sueño en el que había estado, permitiéndole parpadear al ver a la chica mayor que estaba de pie frunciéndole el ceño, ¿qué estás haciendo aquí? Jardines. HMM, o, solo estaba esperando a alguien, explicó, mirando más allá de la joven de cabello negro con el uniforme azul y negro que parecía estar en el año de graduación o el año anterior, mayor que cualquiera de los dos. El trío que había venido a ver, ¿sabes cuando suelen aparecer Izumo y Kotexu, o Inzuka Ana? ¿Te refieres a Inuzuka Ana? Maldita sea, se me olvidó la ru. Cerrando los ojos ante su error, el joven asintió rápidamente, la expresión de la niña se suavizó un poco mientras se levantaba, pensando, no sé los dos primeros, pero Anasan suele llegar con su madre y un niño pequeño de tu edad. Tú siempre puedo decir cuando aparecen los Inuzuka, sus perros ladran lo suficiente como para levantar a los muertos. De todos modos, señaló con un dedo repentinamente severo hacia la puerta por la que Naruto se había metido unos 10 minutos antes, si vas a esperar será mejor que lo hagas afuera, los profesores podrían enojarse si te atrapan aquí, eres demasiado joven para inscribirte. De hecho, pareció darse cuenta de algo de repente por primera vez, ¿entras aquí en primer lugar? Oh, acaba de pasar por la puerta, respondió suavemente, muy agradecido por dentro de que el hombre de gritos verdes con el que había negociado ocasionalmente había declarado recientemente, y en voz alta, que su conocimiento de los estiramientos básicos y otros ejercicios era suficiente y pasó a técnicas un poco más avanzadas, una o dos de las cuales había usado para escabullirse hasta la propia academia, pero, ¿cómo entraste? Su franqueza pareció aturdirla un poco y retrocedió medio paso, repentinamente a la defensiva mientras levantaba los brazos como para rechazar su pregunta. Oh, Raido sensei sabe que me gusta llegar temprano a estudiar, tengo problemas para leer por alguna razón, algo no está del todo bien con mis ojos, veo todas las palabras al revés en la página, y me toma un tiempo descifrarse y tratando de colarme temprano para tener tiempo extra para leer los pergaminos para practicar, al final debe haberse hartado de verme esperándolo en el escalón y simplemente me dio mi propia llave, dijo que podía seguir siempre y cuando no cause ningún problema. Realmente no lo hago, solo hago algunas bromas de vez en cuando, se inclinó hacia adelante con complicidad, un instinto que Naruto no podía nombrarlo hizo hacer lo mismo como un pequeño una sonrisa apareció en sus labios, pero no se lo digas a sensei, ni al clan. ¿Clan? A pesar de nunca haber tenido una familia, Naruto sabía que la idea básica de un clan era que era esencialmente una gran familia que tenía algo en común, generalmente una habilidad ninja particular. Debido a su comercio, estaba al tanto de algunos de los clanes en Konoha, Yuga e Inuzuka, sobre todo por sus rostros inusuales y, en el caso de Yuga, los estándares de vestimenta los hacían fáciles de detectar, pero el clan que esta chica debe tener. Pertenecía era desconocido para él, lo siento, sonando tonto, ¿pero de qué clan eres? Ella lo miró casi con sospecha por un momento antes de, aparentemente satisfecha por la inocente curiosidad en su rostro, ella dio una respuesta. Uchiha, soy Uchiha Mila, se dio media vuelta, dejándolo ver el símbolo del clan en la parte posterior de su camisa azul marino, ¿y tú? Uzumaki Naruto, y algún día seré el ocaje, se puso de pie de un salto, el pequeño Hinchuriki levantó un puño en el aire, luciendo tan determinado que Mila no pudo reírse de su pose, aunque había sin detener la amplia sonrisa que floreció en un rostro que, por mandato del clan, debería haber sido serio y severo en todo momento, ya veo. Bueno, estás en el lugar correcto para ese Naruto-san, pero eres un poco demasiado joven para enlistarte correctamente. Shou, lo arrastró con la mano, señalando hacia la puerta, el primero de los senseis estarán aquí en unos 10 minutos más o menos. Naruto asintió con la cabeza obedientemente y se dirigió hacia la puerta de hierro de la academia antes de que se le ocurriera un pensamiento repentino y se detuviera. Lo siento, Mila-chan, a la mitad de recoger la mochila que había dejado antes de abordar al intruso que dormitaba en el columpio de la academia, el Uchiha miró por encima de su hombro para ver a Naruto golpeando sus pulgares juntos, incapaz de encontrarse con ella. Ojo, ¿era una broma? ¿Qué es un? Está bien. Aunque a primera vista, un típico Uchiha por su actitud seria y estudiosa, Mila no era tan dura de corazón como para descartar automáticamente a alguien sin el Sharingan como inherentemente inútil. Ella había hecho eso una vez antes y le rompieron la nariz por eso, a Kimichi Gouji nunca toleraba ningún insulto contra el buen nombre de su clan o su honorable historia. Por esta razón, tanto como cualquier otra estudiante de la academia, se detuvo, con la bolsa a medio camino de su hombro, antes de que una lenta sonrisa se deslizara sobre sus labios y la volviera a colocar en el suelo. Tiempo para una pequeña lección joven Uzumaki. ¿Una broma? Bueno, es un poco como una broma, te diré algo, mejor aprende haciendo. ¿Conoces a tu amiga Anasan? Ay. Bien. Perfecto, una forma de contraatacar a los Inuzuka, por ese ninken que orina en la pared de nuestro clan, y nadie se dará cuenta. Si nada más, también le enseñará a Naruto-san como huir muy, muy rápido. Con esa justificación en su mente, la Uchiha de ojos grises le hizo una señal joven Hinchuriki, para que inclinara la cabeza hacia adelante, para gastarle una pequeña broma, esto es algo que podrías hacer. Aunque no se dio cuenta, la población en general nunca le daría crédito por ello y, lamentablemente, nunca viviría para ver la gloria suprema de sus palabras, en ese momento Uchiha Mila creó su propio legado. Mientras hablaba, su mensaje se convirtió en una inspiración para el futuro ninja de la hoja que se convertiría, entre muchas otras cosas, en el mayor bromista que las naciones elementales jamás hayan conocido. XXX sintonizada con el sentido de su compañero en un nivel insuperable por cualquier Inuzuka en la memoria viva, Tsume había girado la cabeza casi antes de que el gruñido de Kuromaru llegara a sus oídos. Levantando respetuosamente una mano de dos tercios del equipo Inoshika Chou, el actual jefe de la casa de los perros, miró hacia donde estaba posado el perro con forma del lobo, rígido como una estatua con una oreja pegada a la suya. Cabeza, ¿qué es? Ana, gluñó la líder de la manada, la mención de su única hija hizo que Tsume es volviera la cabeza tan rápido que casi le rompe el cuello. Observando la escena sin embargo, solo pudo ver a su hijo mayor hablando alegremente con un par de sus amigos, la zorra, la caza. ¿Zorro? ¿Tienes polvo en tu ojo o algo Kurokun? ¿No hay? O, finalmente, siguiendo la línea de los ojos de los caninos, sintió que su labio se curvaba junto con el suyo, mostrando colmillos puntiagudos cuando vio a la criatura. Que había matado a su marido y a muchos otros de su clan, evidentemente no satisfecha con aquella ofrenda de sangre, había vuelto a acechar a su hija. Mejor que Kiba esté en casa durante el día limpiando las perreras, eso le enseñará a tratar de sacar comida extra de la cocina. Ya veo. Discúlpenme un momento chicos, solo necesito disuadir a los pequeños Gakis de Usmear a mi chica. Sin embargo, antes de que pudiera dar más de un paso, su progreso fue detenido por una mano grande que agarró su brazo, Chouza vio lo que tenía sobre su hombro y la detuvo antes de que hiciera algo precipitado. Pazsume-chan, era una señal de cuánto tiempo había conocido al hombre grande que no se ofendió por su término de familiaridad a pesar de que conocía personalmente a la esposa de los patriarcas Akimichi, ese es solo Uzumaki Naruto, no, nadie más. Pero, ¿qué está haciendo él aquí? Preguntó bruscamente, encogiéndose de hombros para liberarse de su agarre restrictivo, a menos que esté planeando inscribirse, pero incluso entonces, Okage-sama nunca lo aprobaría. Es demasiado joven, terminó Inoichi por ella, después de haber rechazado a su pariente más joven Fu por el día en lugar de a su primo postrado en cama, además, por lo que he escuchado de los miembros de mi clan sigue entrenando en los terrenos, no es una molestia, solo busca chatarra e intercambia armas con los ninjas que encuentra allí. Aún así, estoy de acuerdo contigo, Tsume-chan. ¿Por qué está aquí y, más aún, se tocó la barbilla cuando vio que la pequeña figura vestida de naranja se acercaba lentamente a la heredera de Inuzuka y, habiendo captado la atención de sus cachorros que retozaban, pareció entablar una conversación con ella, ¿qué tiene que ver tu hija con esto? El ladrido de uno de los trillizos Aymaru la alertó de la presencia detrás de ella. Mientras giraba, no vio nada hasta que un borrón rubio debajo de la línea de sus ojos la hizo mirar hacia abajo. Naruto, el chico miró hacia arriba, con una mano todavía en el lomo gris pizarra de uno de los cachorros mientras le sonreía, ¿qué haces aquí? Te espero a ti, a Izumo o a Ko, cualquiera de ustedes que haya llegado primero, respondió, poniéndose de pie y aparentemente sin darse cuenta de que algunos de los otros estudiantes abandonaron el área de inmediato como si fuera portador de alguna virulenta viruela. Obtuve mi chaca hace unas semanas y he estado trabajando en mi control. Ahora estoy listo para obtener mi primer jutsu. Ana parpadeó ante esto, de verdad, eh, hombre que era rápido, demasiado rápido. Como ella, junto con las siempre presentes espinas gemelas en su costado Izumo Vaka y su casi hermano, solo habían estado en el tercer año de la academia un poco más de dos meses, apenas habían comenzado a aprender la academia. Tres, aunque consideró que tenía una mejor comprensión que la mayoría de sus compañeros del primer jutsu que habían aprendido. Entonces, mejor esto que nada más, supongo. Bueno, buen chibi. Así que, primero jutsu, solo empezamos a aprenderlo nosotros mismos lo creas o no, finalmente superamos las malditas lecciones de historia. Este se llama Kamiwari no Jutsu, el cambio de cuerpo. Todo lo que hace es reemplazar usted con un objeto inanimado cercano, para sacarlo del camino en un ataque entrante. La forma en que Raido Sensei nos lo describió fue imaginar una cuerda muy delgada, que lo conecta a usted y la cosa con la que desea cambiar, hacer que las focas sean pájaros, por movimiento, y ovejas, para recolectar chakra, y luego tirar de la cuerda mientras dices el nombre del jutsu. Si lo haces bien, debes intercambiar lugares con el objeto. Esa es toda la ayuda que puedo darte chibi, no yo mismo no sé nada más. ¿Entendido? Sí, creo que sí, respondió Naruto después de un momento de rascarse la cabeza antes de que su rostro se iluminara y saludara, hola, Izumo, no. Prevenida por su saludo, la descendiente de Inuzuka giró sobre sus talones, para dirigir su mirada más dura al chico que hizo de su vida un infierno solo para darse cuenta demasiado tarde, cuando una pequeña mano agarró el cinturón de sus pantalones y le dio un tirón muy fuerte. Hacia arriba, la habían tenido. En broma, se burló Naruto con voz cantarina, aunque cuando Inuzuka se giró muy lentamente hacia el bromista en miniatura, tirando de su ropa violada hacia abajo a su posición normal con una mano, mientras hacía un puño fuerte con las otras, el antiguo cachorros amigables alrededor de sus pies de repente se deslizaron hacia adelante con los pelos de punta, cuando se dieron cuenta de la irritación de su ama, la sonrisa desapareció de su rostro, uh, Ana-chan, solo fue una broma, sabes por Fudu Uyo, Kamiwari no Jutsu. Mientras observaban a Luzumaki, con los ojos azules muy abiertos y aterrorizados al darse cuenta de que su Jutsu había fallado, giró sobre sus talones y huyó gritando del trío de Ninken Mordisqueador y su dueño Inoichi, que rugía con ira, habiendo visto todo y luchando. Para ocultar sus hombros temblorosos en caso de que Tsume se diera la vuelta repentinamente, sintiéndose obligado a hacer un comentario, es intrépido, le concedo eso, es absolutamente intrépido. Y tiene buen gusto, agregó Chouza, en un estado similar al de su ex compañero de equipo mientras observaba al joven retorcerse, agacharse y zambullirse entre la multitud para tratar de evitar las acometidas de la avergonzada chica Inuzuka. Me pregunto que estaban diciendo. El Akimichi reflexionó, guiñándole el ojo a su compañero en el crimen mientras lo hacía. En su apogeo, Ino Shikacho eran tan infames por sus bromas en Konoha como por su destreza en la batalla, lo atrapaste Tsume-chan. Ella no respondió verbalmente, en lugar de eso, sacudió la cabeza lentamente de lado a lado, mientras observaba a su hija agarrar el contenedor que hubi por el cuello y frotar sus nudillos duros en su cuero cabelludo, sus aullidos de dolor audibles incluso sobre el resto de la multitud de la academia. Cuando sonó la campana para la advertencia de 5 minutos para las lecciones, no, me lo perdí, admitió, volviéndose hacia ellos con una expresión casi arrepentida en su rostro, Kuromaru también un poco perturbado mientras observaba a algunos de los miembros más jóvenes de su manada destrozando las sandalias del Hinchuriki, debe haber sido algo sin embargo, afrutado para irritar a Ana-chan. Lo último que necesito ahora es, que mi pequeña flor crezca demasiado rápido y recoja a Gakis como él. Inoichi asintió sabiamente, conozco ese sentimiento. Ya tengo ordenadas las tabletas calmantes para cuando Hino-chan crezca y comience la academia. Oh, se animó con un respetuoso asentimiento, Ay, si-san, me alegro de verte de nuevo. Al igual que su hija antes que ella, Tsume se dio la vuelta. Sin embargo, a diferencia de Ana, ella era lo suficientemente mayor y experimentada como para mover ambas manos alrededor y justo detrás de ella. Debido a eso, pudo interceptar los dos pares de dedos pellizcantes que se extendían hacia su objetivo expuesto, sosteniéndolos con fuerza y sonriendo ampliamente mientras hablaba por encima del hombro a los dos shinobi atrapados. Ahora entonces ustedes dos. Gracias Kuro-kun. Para su crédito, el perro no reaccionó al guiño de sus compañeros mientras observaba a Inoichi y Chouza tratando desesperadamente de extraer sus dedos pegajosos mientras Inuzuka hablaba con el tono amistoso y amenazante que se había desarrollado durante largos años de asociación y de ir en misiones con el shinobi de su generación, ¿qué pasa si no les cuento a tus esposas sobre tus intentos de mejorar conmigo? Ah, atrapado con sus dedos literalmente en el área de peligro, el jefe del clan Yamanaka se volvió hacia su compañero en el crimen con un collar similar, no pensamos eso muy bien, ¿verdad? No realmente, estuvo de acuerdo Chouza, pensando en varios escenarios de lo que su querida Chimeime le haría si Tsume cumpliera su promesa de chismear y estremeciéndose, ¿está bien, Tsume-chan, ¿qué querías por tu silencio? Digamos, le dio a los dedos atrapados un giro final antes de soltarlos a tiempo para indicarle a Ana que entrara a la escuela por el día, el Uzumaki reprendido se escabulló del camino de más represalias mientras miraba por encima de sus hombros para sonreírles malévolamente. Traigan sus talonarios de cheques. XXX finalmente, con un resoplido de frustración, Naruto dejó a un lado la hoja en su cabeza con un suspiro de cansancio. Por alguna razón, no importa cuánto lo intentara, nunca parecía ser más fácil lograr que la estupidez se pegara incluso a su frente, y mucho menos a cualquier otra parte de su cuerpo. Aún así, podía hacerlo ahora y eso era una gran mejora con respecto a la primera vez que lo había intentado. Al menos ya no se quemaba. Aún así, Kurenai-sensei le había inculcado la importancia de un buen control del chakra y solo porque tenía mucho, eso no significaba que iba a escatimar en lo que algún día podría ser muy importante. Especialmente porque creo que Irukasan dijo que podría tratar de hacer que aprobar sus clases sea un requisito cuando ingrese a la academia. Si lo hubiera hecho antes de que lo conociera, estaría realmente jodido. Todavía, como a la mayoría de los niños a los que se les presenta un nuevo regalo o un juguete, Naruto sintió que su pulso comenzaba a acelerarse cuando se levantó de su posición de sentado con las piernas cruzadas, y arrojó casualmente el cojín en el que se había sentado en la silla más cercana, deseando un aterrizaje suave en caso de que entendiera este jutsu rápido. Y lo haré, porque soy el futuro Okage, créelo. Con ese pensamiento en mente, el Hinchuriki fijó su mirada en el cojín con determinación, ojeó las señales con las manos que Ana le había dicho, imaginó arrojar un cordel delgado alrededor del cojín y gritó el jutsu, Kamuari no jutsu. Eso había sido hace una semana y todavía estaba frustrantemente atascado en el jutsu de reemplazo. Aunque se estaba acercando, el progreso, al igual que su control de chakra, era dolorosamente lento. Pero aún así, como sabía por las lecciones repetidas de sus dos jiji, ya sea por gemir al lavar los platos o por no poder deletrear una palabra específica lo suficiente como para anotar un informe con ella, gritar y gritar al cielo no haría otra cosa que hacer que se sintiera mejor así que, frente al cojín de nuevo, aclaró su mente y volvió a intentarlo. Lanza chakra hacia adelante como un alambre, sello de pájaro, sello de oveja y llamada, Kamuari no jutsu. Bien, lo sentí de nuevo. Era algo, pero no mucho, de lo que Naruto se quejaba internamente mientras observaba como el cojín ligeramente alterado caía al suelo. Se mueve y yo me muevo lo mismo. Una vez más agradeció haber tomado la decisión de sentarse en un segundo cojín. Las quemaduras en la alfombra habían sido mortales la primera vez que sucedieron. Pero no es suficiente. ¿Por qué es eso? Doblando sus manos y colocando un puño justo debajo de su barbilla, deseando que los engranajes en su mente giren correctamente. No estoy usando suficiente chakra o algo así, pero se supone que esto es un jutsu de rango ¿eh? ¿Cómo puedo ser ocaje si ni siquiera puedo manejar algo tan simple? No, no, no te distraigas. Con un esfuerzo consciente, se obligó a concentrarse y determinar lo que estaba mal mediante el pensamiento lógico y la deducción en lugar de ceder a sus instintos infantiles de tirar las cosas y exigir que alguien le dijera la respuesta. Le tomó un poco de tiempo recordar lo que Ana le había dicho sobre el jutsu, lo que estaba destinado a hacer y cómo se suponía que debía lograrlo. En teoría, la cuerda debería moverse hacia adelante y tú y el objeto deberían cambiar de lugar. Tiras del objeto hacia donde estabas y por la ley de conservación y movimiento de los chakras. Naruto hizo una nota mental para agradecer al sandaime por explicarle esta teoría, aunque había tenido cuidado de no darle al anciano ninguna indicación de que estaba aprendiendo activamente la academia 3 todavía. Como el chakra no se puede usar para llenar un vacío, ya que el movimiento del objeto cambia con crea, la cadena de chakra se flexiona instantáneamente y lo arrastra al espacio donde estaba el objeto antes de disiparse en humo. Debido a esto, puedes hacer Kamigari sin humo usando exactamente la cantidad correcta de chakra para apretar el interruptor y es más difícil reemplazarte con un objeto vivo o una persona ya que tienen su propio chakra, por lo que es más difícil forzarlo a que venga contigo. Tienes que dominar la inercia de su chakra con la fuerza de tu chakra tirando de ellos. Todavía, frunció el ceño a su pesar. Conocer la teoría es una cosa, pero en realidad ser capaz de hacerlo es otra cosa. El control de los chakras no debería ser un gran problema, entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Bueno, eso lo sé. El hecho de que se movía un poco era una respuesta suficiente para esa pregunta. No estaba moldeando suficiente chakra para completar la técnica por completo, su cadena de chakra tardaba en formarse y, por eso, no podía jalarla lo suficientemente rápido. Para cambiar realmente con la almohada. Entonces, ¿cómo puedo obtener más chakra más rápido? Debería agregar otra foca de oveja, eso podría hacerlo, pero entonces. Este era en realidad un viejo argumento y, después de haberlo probado, no había funcionado del todo bien, incluso si le había permitido cambiar una vez antes. Se supone que este jutsu te sacará del camino en un instante, diablos, muchos ninjas pueden hacerlo sin humo sin focas o decir el nombre en voz alta. Me vería como un verdadero limón si estuviera jugando con 5 o 6 focas de oveja para moverme. Estaría muerto antes de llegar a alguna parte. Así que las ovejas extra están fuera, ¿qué? En ese momento, pensando en las focas de oveja y pensando en qué otros sellos potenciales podrían usarse para recolectar chakra, otra voz pareció resonar en él y los ojos de Naruto se abrieron de golpe. Mirándose las manos con una repentina emoción palpitando a través de él, el recién acuñado niño de 6 años formó el nuevo sello y, después de considerar el consejo de que se suponía que era inútil para realizar ninjutsu, se encogió de hombros, sonrió tímidamente y decidió no tenía nada que perder, así que lo intentaría de todos modos. Enfrentándose a la almohada frente a él antes, Naruto se dijo mentalmente que esta vez lo haría, fijó su mirada en la almohada y recitó en su mente. Vale, fina cinta de chakra, foca pájaro, foca carnero y griega. Kami, hubo un repentino y fuerte ruido banfe en sus oídos y se sintió chocar contra algo. Mareado y desorientado, el Hinchuriki solo tuvo un segundo para recuperarse antes de que un lento vértigo asaltara sus sentidos y se encontrara gritando mientras se acurrucaba en una bola apretada, esperando el final con una aterrorizada especie de aceptación. Pareció flotar en el aire durante una eternidad antes de que, con un ruido sordo, sintiera que su nuevo vehículo golpeaba el suelo y se cayó del respaldo de la silla al suelo, jadeando por la adrenalina y la conmoción cuando, después de revisar todo. Sus extremidades aún estaban presentes y funcionando correctamente, rodó lentamente sobre su frente y comenzó a levantarse, viendo lo que había sucedido. Por un momento no estuvo seguro de por qué la silla se había caído en primer lugar, sentada directamente frente a él, encima de la almohada en la que había estado medio agachado, estaba la almohada con la que había intentado cambiar, con una esquina caída en el suelo mientras se tambaleaba en su lugar. Lo hice. El pensamiento era tan extraño y extraño que por un momento no creyó la evidencia de sus propios ojos. De hecho, sólo cuando caminó lentamente hacia la almohada y la empujó tentativamente, saltó en el aire con una exclamación de placer. De hecho, realmente lo hice, puedo hacer el kamiwari. Olvídese de las ovejas, el carnero está donde está para éste. Incluso mientras reescribía sus propias notas mentales, sin embargo, la pregunta de por qué surgió para saludarlo y reflexionó por un minuto. El equipo de profesores dijo que tenía mucho chakra, ¿podría ser eso? Ah, ¿a quién le importa? Lo que importa es que puedo hacerlo, ahora todo lo que necesito hacer es practicar mucho, luego puedo trabajar en lo que dijo Yuga. Los recuerdos del hombre de ojos blancos mirándolo desapasionadamente casi hicieron que el joven se estremeciera. De todos los clanes, excepto tal vez de esos tipos con gafas de sol y cuello alto, el clan Yuga siempre le daba escalofríos ya que nunca podía saber lo que estaban pensando, aunque en ese por ejemplo, había obtenido buena información para su carrete de alambre ninja. Bien, esta vez. Se dijo a sí mismo mientras enderezaba la silla y, después de un segundo de deliberación, arrojaba la almohada de práctica hacia el sofá esta vez, no queriendo arriesgarse a dañar el más desvencijado de los dos muebles que poseía. Siente el flujo del chakra, ¿cómo se mueve cuando haces esos sellos? Después de eso, ¿por qué nunca dije su nombre de todos modos? Un ligero tinte de orgullo sazonaba sus pensamientos en ese momento pero, emocionado por lo que podría esperarle en el futuro, decidió no prestarle demasiada atención. Trata de mover el chakra sin siquiera usar todos los sellos, HMM, esto requerirá trabajo. No sabía casi nada sobre el clan Yuga, pero lo que sí sabía era que no intentabas luchar contra ellos mano a mano a menos que fueras el mejor y su control de chakra fuera extraordinariamente bueno, algo que tenía que ver con sus aterradores ojos blancos. Pero un futuro Okage nunca retrocede, créelo. Habiendo fijado su mente en este nuevo objetivo, Naruto, apuntando a la almohada, cerró los ojos, moldeó sus manos lentamente a través de los sellos que necesitaba, tratando de rastrear el movimiento de su energía mientras lo hacía y, sin hablar, le dio a su chakra un tirón fuerte, un segundo después se oyó un crujido repentino y un gemido de dolor cuando, en lugar de la almohada, chocó con el propio sofá y, como resultado, se estrelló contra la pared contra la que había descansado. Derecha, nota mental. Hizo una mueca mientras se levantaba y sacudía su cabeza mareada. Un poco menos de chakra la próxima vez. XXX corriendo a través de la nieve que cubría el campo de entrenamiento, Naruto una vez más maldijo simultáneamente el hecho de que llegaba tarde y bendijo a los Asuada por conseguir unos guantes de su tamaño justo antes de que los fríos dientes del invierno mordieran adecuadamente a Konoha. Los campos de entrenamiento estaban cubiertos de nieve y hielo, una bendición y una perdición para Naruto ya que, por un lado, era menos probable que la mayoría de los ninjas buscaran su equipo perdido debido al frío, pero por otro lado, tratar de encontrar Shuriken y Kunai solo era difícil. Bajo un manto de nieve y alambre ninja, olvídalo con este clima. Soplando en su par de guantes blancos, el ratón de Konoha se levantó el cuello y se agachó debajo de otra rama baja de un árbol, con cuidado de no perturbar su actual cargamento de nieve y que todo se le cayera por la parte de atrás del cuello. Una vez mordido dos veces tímido en ese sentido. El invierno había sido inusualmente frío, pero afortunadamente Gigi había estado cerca para revisar el sistema de calefacción de sus apartamentos justo antes de que comenzara a nevar, así que eso había sido una ventaja. Ya había tenido heladas una vez antes y le había llevado mucho tiempo recuperar la sensación en las yemas de los dedos. Los mitones que tenía ahora lo protegían del frío en el campo de entrenamiento y los calcetines gruesos que había comprado estaban demostrando ser una buena inversión para mantener sus pies calientes, pero independientemente de eso, todavía llegaba tarde a su última reunión. Del día si quería volver a Konoha antes del anochecer. A Gigi no le gustaba si no estaba de vuelta en la aldea antes del anochecer. El Chunin Maito Gui lo había retenido más de lo esperado y, accidentalmente agregando lesión tras lesión, uno de los nuevos tramos que hizo que Naruto probara como el penúltimo paso para las divisiones laterales completas que casi habían rasgado tanto su mono como su ingle. Le había tomado 15 minutos incluso cojear en lin y a recta después de eso, no importa correr. Aún así, en general valdría la pena. Aunque el hombre de gritos verde se va ruidoso y, a veces, tan literalmente abrumador como una potencia en una pelea, Naruto ya se sentía un poco más fuerte y mucho más flexible de lo que había sido hace un año, aunque estaba un poco decepcionado de que el Chunin había sido firme en su decreto de que no enseñaría Taijutsu al pregenin vestido de naranja hasta que tuviera al menos 8 años, un año antes de unirse a la academia. Cuando reconoció las señales de que se estaba acercando al área de entrenamiento del equipo de maestros, desterró esos pensamientos y alcanzó la correa de su mochila, listo con su regalo mientras caminaba lentamente hacia el claro y miraba alrededor. Maldita sea maldijo internamente mientras su rostro caía, dándose cuenta de que su tardanza le había costado. Demasiado tarde, todos se han ido a casa. No es que los culpe. Se estremeció y se abrazó a sí mismo en su mono. Está haciendo frío aquí otra vez. Vamos a ver. Al darse cuenta de que había perdido una oportunidad con sus amigos, Naruto volvió a mirar el claro con ojo profesional. ¿Tiraron algo? Con sus instintos de carroñero afinados y refinados durante un periodo de varios meses, el ratón de Konoha se fue de inmediato a la caza, aunque dudaba que encontraría algo entre todos los equipos, excepto quizás aquellos que contenían uno o más y Uga con sus ojos que todo lo ven. Ojos, una ventaja injusta en el mundo de encontrar cosas que otras personas habían dejado caer. Naruto siempre se quejaba en privado, ya que era raro que encontrara algo que alguna vez perteneció a un Uga en el campo de entrenamiento, su equipo de maestros estaba ordenado. Limpio y ordenado. Aún así, el frío podría haberlos hecho olvidar, especialmente a Kurenai-san. Creo que usa ese atuendo para distraerse para pelear sucio, pero dudo que mantenga el frío mucho. Naruto razonó mentalmente, mirando debajo de un espeso arbusto antes de sacudir la cabeza y enderezarse. No, nada debajo excepto hojas e insectos. Sin embargo, aparte de eso, nada se arriesgó, nada se ganó. Oye, ¿qué es, Evisu-san? Escondiéndose detrás del arbusto que acababa de examinar, Naruto volvió a mirar y se dio cuenta de que sí, de hecho estaba mirando al miembro mayor del trío. El larguirucho Chunin estaba recostado contra un árbol grueso, algo que parecía un libro con una tapa llamativa a la altura de sus gafas de sol. Debió haber sido una buena lectura, porque ni siquiera se había dado cuenta de que el chico igualmente naranja lo escrutaba y por lo general era muy observador. Naruto se tomó un segundo para entrecerrar los ojos antes de darse cuenta de que no podía ver las palabras en la portada y decidió que también podría presentarse, Oye, Evisu-san, ¿qué estás leyendo? La reacción a su saludo alegremente gritado fue explosiva y divertida. El Chunin casi salió disparado hacia las ramas bajas del árbol bajo el que estaba parado, el libro se agitaba y aleteaba mientras miraba a su alrededor en todas direcciones excepto en la correcta mientras buscaba la fuente de los gritos repentinos. Debió parpadear en algún momento cuando el hombre alto se movió cuando un segundo el libro estaba allí y el segundo después no, escondido en alguna parte del equipo ninja del Chunin mientras, con la cara ligeramente enrojecida, se cruzó de brazos y miró. El niño, A, Uzumaki-san, hizo una pausa para aclararse la garganta, mirando a Naruto a través de sus siempre presentes lentes. Me pregunto si tiene alguna relación con esos bichos. Siempre usan anteojos de sol, pero él no tiene cuello alto. ¿Qué, ah, qué estás haciendo aquí? Esperaba encontrarme con tu equipo, respondió, arrojando su mochila al suelo y abriéndola, solo quería darte las gracias por enseñarme esa cosa de sticky life. Una ceja se levantó, ¿tienes ese ejercicio dominado? Naruto negó con la cabeza, No, todavía no, pero al menos puedo hacer que se pegue sin quemarme las cejas, admitió el Hinchuriki antes de abrir la parte superior de su mochila de viaje, Así que, ¿algo que necesites? Ebisu negó con la cabeza, todavía luciendo un poco nervioso con las mejillas, que parecían lo suficientemente rojas como para derretir cualquier copo de nieve que se atreviera a caer a 10 pies de ellos. Ah, no en este momento, Uzumaki-san, parecía estar más nervioso de lo que incluso Naruto había sospechado, mirando a su alrededor como si estuviera desesperado por encontrar un camino de regreso a Konoha en poco tiempo, Creo que sería mejor si tú, de hecho, si volviéramos al pueblo ahora, se está haciendo bastante tarde. Naruto asintió con la cabeza, sintiendo que sería bueno tener algo de compañía en el viaje de regreso en lugar de venir solo como solía hacer. Levantando a Slim y poniéndose la mochila de nuevo, miró hacia arriba para sonreírle el Chunin, Está bien, suena como un plan Ebisu-sensei, con una inclinación de su muñeca, la parte superior del regalo de Muruda-san apuntó hacia las puertas de la aldea distante, vamos. El viaje de regreso fue sorprendentemente tranquilo entre los dos, aunque esto podría deberse a que Ebisu marcó un ritmo más rápido del que Naruto estaba acostumbrado en el viaje de regreso. Sin embargo, Naruto no tardó mucho en adaptarse a esto debido a sus continuos viajes por el campo de entrenamiento y, debido a esto, no pasó mucho tiempo antes de que se hiciera la pregunta que Ebisu tenía. Entonces, ¿qué estabas leyendo? Eso fue un, aunque mentir era un anatema para alguien que deseaba pasar su vida como maestro, Ebisu era muy consciente de que algunas cosas simplemente no debían ser admitidas para salvar a los Hounin de gran renombre que eran lo suficientemente fuertes como para quitarles el palo. Nadie se contentó, solo por esta vez, con torcer un poco la verdad, un libro sobre mujeres y cómo interactuar con ellas. Esto hizo que Naruto se viera bizco por un minuto antes de asentir lentamente y pensativo. Está bien, pero si quieres saber sobre damas, ¿por qué no le preguntas a Kurenai-san? La pregunta inesperada casi hizo que Ebisu perdiera el paso, ahogándose mientras miraba a la forma más pequeña a su lado. Uzumaki-san, sonaba horrorizado y Naruto inmediatamente retrocedió. ¿Qué, que dije mal? Hay algunas preguntas que ningún hombre debería hacerle a una dama, especialmente a una kunoichi. Al menos, no si quiere tener todas sus extremidades pegadas al cuerpo. ¿Qué tipo de preguntas? Afortunadamente, si había algo en lo que Ebisu era bueno, era en desviar la atención y el interés de sí mismo y devolver la responsabilidad a los demás. HMM, te dejaré responder tu propia pregunta aquí, Uzumaki-san, le informó el Chunin, el fantasma de una sonrisa en sus labios mientras sus ojos protegidos miraban hacia los lados y hacia abajo una vez más, ¿qué sabes sobre el más justo? ¿Sexo? Era una pregunta que engañó bastante a Naruto, aunque una vez que se dio cuenta de que Chunin se refería al sexo más justo como damas en lugar de, el otro tipo, pensó en las chicas que realmente conocía. HMM, están bien, algunos de ellos. Quiero decir, Tenten-chan es realmente genial, quiere ser un ninja y su papá le está mostrando cómo usar todas las armas ninja, y Aiyame-chan es una muy buena cocinera y ella es muy inteligente también. ¿Entonces te gustan estas señoritas? Er, sí, un poco, Naruto se rascó la parte de atrás de la cabeza, no muy seguro de a dónde iba el ninja con esto, son amigos si eso es lo que quieres decir. Ah, amigos, como si esta fuera la respuesta que había estado esperando, Ebisu se desaceleró, empujando sus lentes hacia arriba de su nariz, bueno, eso es una buena señal Uzumaki-san, tener amigas que son chicas de tu misma edad es un muy buen rasgo para tener sin embargo, cuando crezcas, existe la posibilidad de que comiences a ver a estas chicas, o, al menos, a una de estas chicas como algo un poco más cercano que un amigo, si entiendes lo que quiero decir. ¿Más cerca que los amigos? Debanándose los sesos, el Hinchuriki pensó todo lo que pudo. Por alguna razón, pensó mucho en Izumo-iko, ya que había visto al dúo mortal en más de una ocasión cuando terminaban sus sesiones de entrenamiento práctico en los campos de entrenamiento de la academia y una vez. De las palabras que usaban para burlarse de las chicas de su clase, ¿quieres decir como una novia? Que Ebisu no había estado esperando, ¿cómo sabes lo que es una novia? Lo escuché de algunas personas que conozco en la academia, Naruto habló con Desden antes, mientras pensaba en el problema, vio un hilo entre las preguntas de Ebisu y lo que había dicho antes sobre el otro miembro de su escuadrón y, una vez había visto el comienzo de ese camino, no podía hacer nada más que seguirlo, o, es por eso que estabas leyendo ese libro, querías pedirle a Kurenai-san que fuera tu gi, fue interrumpido por una mano repentina que le tapó la boca, Ebisu miró a su alrededor como si esperara ver a los ninjas desaparecidos, salir arrastrándose de los árboles a su alrededor antes de liberar a su prisionero con retraso, Naruto respirando profundamente después de su asfixia inesperada. Naruto, era una señal de lo desesperado que debe haber estado el hombre que en realidad usó el primer nombre del Hinchuriki mientras se erguía y lo miraba, nunca debes repetir que estaba leyendo ese libro o mencionar a Kurenai a su alrededor. A otra alma viviente. Especialmente no a Kurenai-ch, San. ¿Por qué no? Creo que es bastante, uh, ¿cuál es la palabra? Arrugó la cara hacia arriba, chasqueando los dedos mientras trataba de recordar las esquivas sílabas, en día a Rink, si eso es todo, leyendo eso porque no sabía cómo preguntárselo usted mismo. Entonces, ¿vas a preguntarle? No, por supuesto que no. La cara de Naruto cayó, ¿por qué no? Ambos son Shunin, están en el mismo escuadrón y debe gustarte si estuvieras leyendo un libro sobre cómo preguntarle, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Cómo llegó a esto? Nunca pedí dar la charla a un niño inquisitivo de 6 años, porque Kurenai-san y yo nunca trabajaríamos como pareja. ¿Por qué no? ¿Qué le pasa? ¿Está enferma o algo así? Nada le pasa a Kurenai-san, ella está en perfecto estado de salud. El problema, me temo, es mío, Ebisu ya era muy consciente de sus fallas, especialmente en comparación con la kunoichi que ya lo había superado, en comparación con ella. Tengo muy poco que ofrecer. Ella es mucho más competente como ninja, sus genjutsus son perfectos y en comparación con mis propias ambiciones, ella es mucho más avanzada y, a diferencia de mí, tiene la habilidad y el impulso para lograrlos, y ella tiene 2 años y medio menos que yo. No haría nada más que retenerla. Fue un poco duro pero en general me pareció justo. Ebisu sabía, o al menos tenía una vaga idea de su probable futuro y de ninguna manera podía ver a la kunoichi de cabello negro jugando un papel más importante que como un compañero de equipo a corto plazo. Para su alivio, Naruto pareció aceptar esto también, aunque parecía un poco molesto por sus admisiones. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar por qué, el hinchuriki habló. Eso fue malo. No pensé que Kurenai-san diría cosas así a la gente, y menos a su propio equipo. Creo que estás bien, o mejor que bien, maestra y sabes más que ella. Sobre ser un ninja, y tú tienes mucha más experiencia que ella. Si ella te dijera eso, no es una gran amiga y seguro que no la querría como novia. ¿Qué, Kurenai-chan nunca diría eso, o ya veo? Ahora que pudo ver el error de Naruto, pudo corregirlo, bueno, tenías razón en un aspecto, casi a su pesar, una leve sonrisa se deslizó por su rostro cuando Naruto miró hacia arriba radiante al escuchar que había hecho algo bien, Kurenai-san nunca diría esas cosas sobre las personas. Uno de los lo más importante que un ninja puede saber son sus propias limitaciones. Minimizar los riesgos de estas limitaciones para los demás es una de las principales razones por las que los ninjas de Konoha usan el sistema de equipo. Mis bajas reservas de chakra, por ejemplo, son superadas por un Minosan, mientras que yo puedo analizar rápidamente una situación y pensar en cómo salir de muchas situaciones que pueden desconcertarlo. Sin embargo, debido a las diferencias entre nosotros, no podría pedirle a Kurenai-san que sea mi, amiga muy cercana. Ella se merece a alguien que se adapte mejor. A sus habilidades y capacidades. ¿Ella piensa eso? La pregunta, que llegó después de un momento de silencio después de que terminó su explicación, hizo que Ebisu se detuviera, parpadeando mientras miraba a la diminuta figura a su lado. Le ruego me disculpe. Eso es lo que piensa Kurenai-san. Quiero decir, trató de explicarse Naruto mientras Ebisu lo miraba con un ojo severo pero no malvado, todo lo que dijiste, ¿es eso lo que dijo o piensa Kurenai? No lo sé, no la conozco lo suficiente, así que supongo que tendrías una mejor idea que yo, pero si ella no te ha dicho esas cosas, ¿por qué piensas eso? Podría decir que estás siendo tonto o que estás pensando demasiado. Cosas. Ella dijo que eras bueno en Genjutsu la última vez que los vi, así que debe pensar que eres bastante bueno, sé que ella es la reina de la ilusión de Konoha, así que si dice que eres bueno, debes serlo. No sé, pero no debería no preguntes antes de decir que no podrías trabajar, es como si yo dijera que no puedo hacer una técnica sin probarla. Al menos lo intentaría primero, podría sorprenderme a mí mismo no funciona, entonces no importa, al menos lo intenté. Al menos lo intenté. Las palabras resonaron en la cabeza de Ebisu mientras seguía el paso del joven, reduciendo la velocidad al ritmo de Naruto mientras el dúo llegaba a la carretera principal de regreso a Konoha. Sin embargo, para cubrir sus huellas y enmascarar su pensamiento, el aspirante a maestro movió los ojos de lado y habló con su voz de tutoría más elitista. Es posible que tengas razón, Naruto. Sin embargo, por ahora explica el propósito de un sello final y da ejemplos de los más comunes. Un sello final, habló Naruto después de un momento, arrugando la cara mientras trataba de recordar las explicaciones que había leído de los pergaminos en la oficina de Jiji, es el último sello utilizado en una técnica y es comúnmente para convertir el chakra utilizado en la técnica para un elemento específico. Los sellos finales comunes son tigre para jutsus de fuego, dragón para relámpagos, buey para tierra y pájaro para viento. Los jutsus de agua no tienen un sello final común, ¿y por qué es esto? Un, porque según la leyenda, los 12 animales de las focas de mano nadaron a través de un río, por lo tanto, ningún animal acuático podía competir. Bien, ¿ahora qué es el chakra y cómo puede un ninja aumentar sus reservas? Me pregunto. Incluso mientras preguntaba, Ebisu sintió el peso del libro en su bolsa de equipo trasera y su espejo en la boca del estómago. Incluso cuando lo hizo, escuchó a Naruto hablar de nuevo con la inocencia de su juventud y la bola de terror se solidificó. Al menos puedo intentarlo, me pregunto si los yamanakas todavía están abiertos, y si no recuerdo mal, Kurenai planeaba organizar una celebración dentro de unos meses cuando regrese su amiga, si ofrecía algo de ayuda allí. Chakra es, XXX sorpresa. Estaba tan sumida en su trance pensativo que ni siquiera se dio cuenta de lo oscuro que estaba el interior de la tienda de Dango en la que había quedado con Kurenai-chan. Debido a eso, cuando las luces se encendieron y todos saltaron de donde se habían estado escondiendo, muchos de ellos se vieron obligados a saltar de nuevo para evitar ser acribillados por kunais de fuego rápido. Suficiente, suficiente, una vez más Genma logró mantener su siempre presente senbon en su boca mientras gritaba a todo pulmón, nos rendimos. Por favor acepte nuestra ofrenda de Dango y saque como muestra de nuestra sumisión. Todavía sin dejar caer su kunai reciente y con un jutsu en la punta de la lengua, la kunoichi recién regresada miró a todos antes de que, con un coro de exhalaciones de alivio, dejara caer el objeto en la bolsa de su arma, agarró un pincho de Dango de la mesa más cercana y dejó que una enorme sonrisa se deslizara por su rostro, eso es cierto. Gaten gusanos, Gaten, exigió Banco, dando un paso adelante para aceptar un platillo de saque del chunin que masticaba senbon, salud Genma kun, supongo que tuviste mucho que ver con esto. Típico de su naturaleza afable, se encogió de hombros y agitó una mano alrededor, principalmente Kurena y Chan en realidad, pero todos pusimos nuestro granito de arena, admitió, el otro chunin y los genin de carrera ocasionales, ahora se dieron cuenta de que la amenaza había terminado, se alejaron arrastrando los pies de donde se habían zambullido para cubrirse y lentamente comenzaron a atacar. Conversaciones, entonces, ¿contento de estar de vuelta? Más o menos, Anko pareció imitar a su amiga un poco mayor hablando alrededor de su pincho de Dango. Aunque Genma se había graduado en un año superior a ella en la academia, él era tan relajado que incluso después de su reaparición después del incidente de Oroichimaru, no le guardaba rencor y por eso llegó a la lista muy corta de personas de la serpiente. Mistres llamó más que un conocido casual, la última misión fue importante pero fue muy larga. Tuve que actuar como una buena cortesana durante más de seis meses y el Dianjo de Mistres un verdadero palo en el barro, totalmente fiel a su esposa y ni siquiera pensaría en coquetear con una de sus cortesanas, y mucho menos divertirse con una. Por lo que he oído de la esposa de ese Dianjo, no puedo culparlo. Se supone que ella puede avergonzar a Torá, se rió entre dientes Genma, sirviéndose un bocado de Dango mientras Anko se movía ligeramente a su alrededor, buscándola. Amigo más viejo, aún así, completaste la misión con más por lo que escuché. Lograste aislar a un par de espías en nuestra propia corte. Anko sonrió desagradablemente, sí, y será mejor que Ibuki me guarde un poco cuando se ponga sus pequeños y sucios guantes. Genma negó con la cabeza, finalmente se quitó el senbon y lo metió detrás de la oreja mientras se alejaba de la kunoich y que regresaba, su misión anterior finalmente había terminado. Estoy seguro de que no lo olvidará. De todos modos, por lo que escuché, te van a necesitar más que nunca, Anko-chan, ¿oíste lo que le pasó a la pequeña Sandaime? Sí, riesgo laboral en nuestra línea de trabajo, admitió el seductor infiltrado. Aunque no había visto al Sarutobi más joven, desde que había sido reincorporada como Chunindereaz, Anko reconoció a la otra mujer como una especie de rival, ya que ambas kunoichi eran especialistas en infiltración. Sin embargo, como Sarutobi era una relación directa con Sandaime y, por lo tanto, un premio importante para el enemigo en caso de que fuera capturada, oficialmente no existía y nadie fuera de su familia inmediata la había visto de manera concluyente en una misión o informando a su padre. Todavía buena suerte para ella. Mientras esté fuera de servicio con su mocosa, eso me deja como la seductora número uno de Konoha. Anko mostró un signo de victoria y sonrió cuando Genma simplemente negó con la cabeza, sabiendo por larga experiencia que cuando ella estaba en ese estado de ánimo sería un ejercicio inútil tratar de hablarle como un adulto. Aunque no es como si no se hubiera ganado el derecho de actuar como una niña, yo no podría hacer el trabajo que ella hace. ¿Y estás orgulloso de eso? Sí, le aseguró Anko con un feliz asentimiento antes de colocar un brazo sobre su hombro, sensualidad en su sonrisa y picardía en sus ojos la banda, ahora que dices tú y yo abandonamos este lugar, dirígete al mío y te mostraré cómo obtuve mi lugar número uno. Digo que no soy tan suicida, incluso si sería una gran manera de hacerlo, respondió Genma, ignorando el puchero herido de la mujer un poco más alta y el labio inferior que sobresalía mientras levantaba la nariz en el aire como su gentil refutación. Por lo que he oído, el último tipo que arrastraste a tu habitación no escapó durante cinco días y, cuando lo hizo, ni siquiera Inoichi pudo ayudarlo a volver a enderezar su cabeza. Sí, pero después de echar un buen vistazo a sus recuerdos, incluso Inoichi necesitaba un cigarrillo después. Además, el profesionalismo de Anko era tal que incluso podía hacer que una sonrisa pareciera lastiva, el señor jefe del clan Yamanaka debería haber sabido venir a mí si necesitaba ayuda con SCR, suficiente, la respuesta de Genma fue medio gruñido, medio risita mientras revolvía el cabello de él. La mujer más joven, Anko gritaba y se alejaba de él mientras odiaba ese gesto de afecto, de todos modos, esta es tu fiesta, ve a molestar a alguien más por un rato, o pero no vayas por allá te como antes. Esa tos que está empeorando es? Sí, eso y el hecho de que una espada en las rótulas a menudo duele como no lo creerías, Genma hizo una mueca, uno o dos recuerdos de pelear con uno de los mejores espadachines de Konoha destacándose en su memoria nuevamente. Anko pareció un poco confundida por esto por un segundo antes de que el otro ninja asintiera y una cabeza de cabello púrpura llamara su atención. Ah, entonces finalmente dejaron de bailar uno alrededor del otro. Ya era hora, Anko puso sus manos en sus caderas mientras observaba a Yugao entregarle algo que parecía una servilleta a su compañero de aspecto enfermizo, el espadachina sintió mientras lo tomaba antes de inmediato. Presionándolo sobre su boca mientras un ataque de tos lo sacudía, estaba empezando a pensar que lo único que haría que ella hiciera un reclamo sería alguien, el increíblemente sexy y yo, por ejemplo, tratando de violarlo en el salón chunin piso. Genma casi resopló saque por la nariz ante eso, con una sonrisa todavía de una milla de ancho mientras se despedía y se movía entre la multitud, dejando a Anko preguntándose qué más había pasado en Konoha en su ausencia de seis meses. Kurena ya había sentido que se acercaba pero, solo por esta vez, no se movió para bloquear la carrera y, en cambio, dejó que un par de brazos rodearan su delgada cintura. Cuando sintió una presión en el hombro, el olor en su nariz le dijo de inmediato quién era. Incluso antes de que Anko comenzara a hablarle con entusiasmo al oído, tú. Ebisu. ¿Cuándo, cómo, por qué y en qué base? Un, hace unos dos meses. Actualmente es mi compañero de equipo, un caballero virtualmente perfecto y lo creas o no, bastante romántico, la idea del chunin con gafas de sol que era todo piernas y orejas intentando algo romántico hizo que la señora de las serpientes resoplara. Entre risas, casi lo suficiente como para perderme el final de su conversación, preguntó muy cortésmente después de comprar mis flores favoritas y llevarme a ver una de las fotos más recientes que quería ver y dije que sí, y en cuanto a la última parte, Kurenai giró la cabeza lo suficiente como para ver a sus amigos mirar por el rabillo del ojo antes de golpear el costado de la nariz del otro chunin, Anko haciendo un lindo puchero por el impacto, no importa. A Wai Nai Chan, Anko enteró su barbilla en el hombro del otro chunin, gimiendo al mismo tiempo que colocaba las yemas de sus dedos, bailando sobre las vendas que cubrían el estómago de Kurenai, sin molestarse en ocultar su sonrisa mientras sentía que la piel se contraía y se retorcía debajo. Sus dedos, la mujer más alta tuvo que luchar duro para no doblarse, vamos, sabes que quieres decir homelo. No, gruñó el otro chunin, luchando duro para no darle a Anko la satisfacción de escucharla reír al mismo tiempo que intentaba escapar del agarre restrictivo de su amiga. Maldita sea, seis meses fue demasiado lejos de ella. Olvidé que Anko nunca pelea limpio. Es privado. Tomando esto como un desafío, la invocadora de serpientes redobló su ataque, Kurenai no pudo evitar que se le escapara una carcajada mientras agarraba el dorso de las manos de Anko, tratando de alejarlas de ella. Vamos, Nai-chan, la engatusó con malicia, sintiendo además de ver a la mujer de cabello negro ponerse roja por contener la respiración, no hay secretos entre amigos, ¿verdad? Vamos, déjalo salir. Su amiga se estaba debilitando, Anko estaba segura de que estaba a punto de salir victoriosa antes de que una mano repentina le diera una palmada en el hombro y una voz nasal bastante alta, en opinión de Anko, irrumpió en su juego. No quiero interrumpir a mi Taras y San, ¿pero te importaría no traumatizar a mi compañero por la noche? Preguntó Evisu cortésmente, con un plato de sopa de fríjoles dulces en una mano y una bandeja con platos de sake en la otra mientras enfrentaba a la repentina sonrisa tímida de Anko. Sé que estás emocionado por estar en casa, pero por favor, si necesitas satisfacer tus torturantes fantasías, estoy seguro de que el ninja desaparecido en las celdas de Morino-Shan será suficiente. Liberando al Chunin más alto en su agarre, Anko sonrió mientras agarraba el sake y la sopa del agarre de Evisu. No la estaba torturando, no, realmente no lo estaba, se defendió, no ayudada por la mirada de incredulidad en los rostros de Evisu y Kurenai hasta que, finalmente, levantó las manos y admitió su culpa, bueno, tal vez lo estaba un poco, pero Nai-chan es mucho más divertido de molestar que un viejo y apestoso ninja desaparecido. A veces son 10 por yo mientras que ella es única, a pesar de su mirada fulminante al Chunin que regresó. Kurenai no pudo evitar sentir una punzada de orgullo por estas palabras mientras volvía a colocarse las vendas sobre el vientre, de todos modos, creo que vamos a necesitar más que estos aperitivos, Evisu-chan. Vete, este es charla de chicas. Orejas enrojecidas de nuevo tanto por el sufijo aparentemente cariñoso de su nombre como por el despido casual. Entonces, Evisu, ¿eh? Kurenai ya sintió lentamente, llevándose uno de los platillos ofrecidos profesionalmente a sus labios, mientras Anko mojaba un pincho de tango en la sopa que había traído el Chunin mayor, tengo que decir que nunca pensé que sería él quien derretiría a la reina de hielo de Konoha. Kurenai frunció el ceño ante el viejo apodo. Estábamos en la academia y los chicos se atropellaban para invitarme a salir, incluso cuando era un genin, no importaba cuántas veces Indijo que no, usé un mísero genjutsu para que retrocedieran y me etiquetaron. Con ese título, ¿crees que él es Nai-chan? No lo sé, respondió la otra mujer honestamente después de pensarlo un momento, con una pequeña sonrisa adornando su rostro cuando vio a su pareja junto a una de las mesas de comida, cargando un nuevo plato, él no es exactamente lo que llamarías a un hombre de sangre roja, pero Ebi-sukun es muy dulce a su manera, bueno con los niños también. Solo lo tomaremos un día a la vez, continuó, ignorando meticulosamente a Anko como la kunoichi de cabello lavanda. Fingió vomitar en su plato de sake, él no ha puesto un pie en falso en los últimos meses, así que no sé. Lo repitió antes de sacudir la oreja de Anko, haciendo que la otra mujer si se hará de dolor mientras retrocedía ante el ataque furtivo invisible. Recogiéndose y sacando la lengua, el motivo de la vela da me anie, golpeando cuando mi guardia estaba baja, soy una kunoichi Anko-chan, viene con el trabajo. La amante de la serpiente solfateó de nuevo, mirando casualmente a su alrededor y levantando una ceja ante el talento que se mostraba. Oh, Aoba Kun se desgarró en comparación con la última vez que lo vi. Y como si eso no fuera suficientemente malo, tú y las otras kunoichi están robando todo el talento, se lamentó burlonamente, Kurenai negó con la cabeza y trató de ocultar el temblor en sus hombros ante la angustia fingida de Anko, a este ritmo voy a tener que ir a robarle la cuna al último niño maravilla para conseguir algo de tiempo. ¿Robando cunas? Por suerte, alguien eliminó la pregunta que se había plantado en la frente arrugada del Hounin de ojos rojos, Aoba aguzó las orejas cuando llegó a la barra para volver a llenarlo, niño maravilla, Kakashi senpai quieres decir. Oh no, Noe Euru, Anko se atragantó ante el pensamiento, conociéndolo, ni siquiera se quitaría la máscara por eso, sería como tratar de besar a un gusano de seda, se quejó antes de encogerse de hombros, golpeó en alguien a mitad de camino de un árbol en el camino, pequeño Gaki en los campos de entretenimiento, debe haber sido daltónicos y pensó que la monstruosidad naranja estaba de moda. Ah, conociste al ratón, Aoba juntó las piezas un poco más rápido que Kurenai, apoyándose en la barra y explicando mientras Anko arqueaba una ceja, pequeño niño alto, pelo rubio brillante y tres marcas en cada mejilla. Sí, ese es Naruto. Lo llamamos el ratón, o el pack rat a veces. Simplemente merodea por los campos de entrenamiento y recoge las armas viejas que la gente pierde, las cambia por lecciones ninja cuando nos ve. Pensé que era un poco pequeño para ser un genin. Te juro que tienen más tetas cada año, Anko parecía un poco apaciguada por la explicación, revolviendo una bola de masa en la sopa de fríjoles dulces que Visu había proporcionado, bueno, explica lo que él andaba con el comercio y todo eso. Pensé que se había golpeado la cabeza al caerse de la parte trasera de una caravana de mercaderes. El genin a su lado se rió, habiéndose perdido el examen anterior de Chunin a fuerza, de no haber un lugar disponible en ninguno de los equipos que compiten, supongo que se golpeó la cabeza en algún lugar, probablemente justo después de nacer, comentó Aoba, aunque en realidad no tenía nada en contra del joven Uzumaki. De hecho, como la mayoría de los ninjas, lo encontró como un bienvenido descanso de la monotonía del entrenamiento y la realización de misiones de bajo rango cada vez que asomaba la cabeza de cabello rubio, sin embargo, ¿cuándo te cruzaste con él? Pensé que tendría solo regresa aquí tan pronto como puedas para el dango si nada más. Hubiera hecho, si él no hubiera estado a la mitad de un árbol y me llamó la atención. Casi me caigo de bruces contra un alerce por su mono y, después de deslumbrarme así, suspiró y se encogió de hombros, su camisa de cota de malla se ondeaba de una manera que hizo que Aoba mirara hacia otro lado y Ebisu, ahora regresó con más mordiscos, casi echando vapor por las orejas, bueno, solo tenía que presentarme. Un repentino temblor de inquietud recorrió la delgada espalda de Kurenai. Anko, la invocadora de serpientes miró a su alrededor mientras su amiga intentaba sonar casual a pesar de su temor, ese niño solo tiene 6 años, ¿qué hiciste exactamente? Había un tono burlón en esos ojos morados, uno que hizo que Kurenai temiera lo peor, ya que las palabras de Anko solo empeoraron la situación. Oh, nada demasiado antipático, aparentemente sin darse cuenta de la repentina atención que estaba recibiendo, Anko golpeó su último plato y sonrió, solo una pequeña broma. XXX bueno, ves algo nuevo todos los días. El pensamiento hizo eco en la mente de Anko, mientras observaba el cuerpo dolorosamente brillante debajo de ella continuar su lento ascenso por el árbol centímetro a centímetro tortuoso. Su temperamento recientemente estallado se enfrió y se sentó en la rama en la que había aterrizado, observando la cosa que la distraía mientras su agudo oído captaba el extraño gruñido, jadeo y palabrotas de la figura trepadora. Y quien es este entonces, tiene que ser un recién graduado, pero si ese es el caso, donde está su sensei, o su equipo para el caso. Algo estaba un poco sospechoso aquí y, al no tener nada mejor que hacer con su día excepto informar, cobrar su cheque de pago, ir a las aguas termales y luego al bar más cercano, Anko se levantó y abordó la situación con todo su tacto habitual y diplomático. Habilidades que se destacan, hola, Gaki. La respuesta a esto fue inesperada y, en la mente de Anko, involuntariamente hilarante. Con la concentración interrumpida por el grito repentino, el niño comenzó a agitarse en el tronco del árbol, buscando agarre en la corteza áspera antes, desesperado, arrojó sus brazos alrededor del árbol lo más posible, con la esperanza de aferrarse como un perezoso. En general, no ayudó mucho, pero al menos hizo que el golpe fuera más suave cuando, dominado por la gravedad, se deslizó por el tronco del árbol en lugar de caer directamente a la tierra. Anko estaba allí para saludarlo, con las manos en los muslos por reírse tan fuerte como había visto sus intentos fallidos de seguir siendo nacidos en los árboles, una imagen de una tora dormida perturbada por un gen intorpe saltando a la mente y solo redoblando su alegría. ¿Para qué sirve eso? Naruto se quejó, tratando en vano de quitarse algo de la materia verde de los árboles de la parte delantera de su mono. No, no es bueno, tendrá que lavarse esta noche. Podría haberme caído, ¿por qué me gritaste? Lo siento, Gaki, a pesar de los alardes de lo contrario, Anko se disculpó de vez en cuando, sin embargo, pensé que tendrías un mejor control que eso. ¿Tu sensei aún no te enseña a caminar entre los árboles o simplemente no eres bueno en eso? Para su consternación, el chico rubio simplemente arrugó la cara, luciendo confundido. Caminando por los árboles, ¿cómo te subiste a un árbol? ¿Y a qué te refieres sensei? Aún no soy un ninja. Al darse cuenta tardíamente de la falta de sombreros, Anko entrecerró los ojos. ¿Es eso así? Dijo peligrosamente, aunque el niño no retrocedió, aunque levantó un poco más su bastón, en ese caso, ¿qué estás haciendo aquí, y qué estabas tratando de hacerle a ese pobre árbol? Ante estas preguntas, el mocoso pareció verse un poco más confundido. No has estado mucho, señora. Trabajo en un campo de entrenamiento, busco armas para intercambiar con el ninja. Ahí arriba, señaló por encima de él, Anko estirando el cuello para ver lo que parecía un cuna y colgando de uno. De las ramas inferiores del árbol, sujetas con alambre ninja y obviamente los restos de una trampa con resortes, pero no podía escalar tan alto, y no podía derribarlo con Slim, así que estaba tratando de usar mi chakra para conseguirlo. ¿Slim? Oh, mientras agitaba su bastón como un bastón, ella entendió, está bien, lo entiendo. ¿Qué estabas tratando de hacer? Ante esto, su rostro se iluminó, algunos de los ninjas me mostraron el ejercicio estiquilead justo antes del invierno y pensé que podría usar mi chakra así para pegarme el árbol. Estaba subiendo hasta que gritaste, agregó con petulancia, frunciendo el ceño. Kunoichi como Anko tomó en cuenta lo que había dicho y, a su pesar, sintió un hilo de admiración entrar en su mente. Bastante inteligente en realidad, usando chakra así para pegarse. De acuerdo, parecía una serpiente tratando de trepar por un tubo de desagüe pero bueno, estaba funcionando y se le ocurrió por su cuenta. No está mal para alguien sin Sensei. XXX Uzumaki-san estaba haciendo qué. La pregunta irrumpió en sus pensamientos y descarriló sus recuerdos, haciendo que le diera a Ebisu una mirada desagradable. El Chunin nombrado, sin embargo, no se dio cuenta o no le importó, en lugar de eso, parecía sorprendido como lo hizo, se dio cuenta tardíamente, la mayoría de los otros que habían estado escuchando su encuentro con el ratón, como dije, básicamente descubrió como subir un árbol con chakra. No está mal para un Gaki que viste de naranja como un ninja. Dijo que lo intentaría de nuevo cuando me fui después de que trató de venderme las cosas en su mochila, resopló mientras se recostaba en la barra, haciendo un gesto para que el barman la recargara, crédito donde se debe, el primer chico que he conocido que no trató de comprar mi cuerpo. Aoba balbuceó en su bebida ante eso, mirándola de arriba a abajo mientras se limpiaba el saque de los labios. E incluso si lo hiciera, no tendría ni idea de qué hacer con él, si, las lecciones habrían costado extra. Pervertido, acusó. Aoba-chan. Anko sonrió en su mente incluso mientras arqueaba una ceja ante su condenación. Es por eso que nunca me gana una discusión. Denigra lo que estoy orgulloso de admitir. Culpable de los cargos, respondió con frialdad, Kurena y a su lado simplemente puso los ojos en blanco cuando recordó la actitud y las payasadas de su amiga. Aparte de eso, aunque por su culpa llegué tarde a encontrarme con el ocaje, así que dijo que examinaría sus productos más tarde si los llevaba a un lugar de reunión que le mencioné, sus ojos destellaron a través de la barra y una sonrisa malvada dividió sus labios, eso fue hace unos 25 minutos. Se hizo el silencio en el bar antes de que, con una tos, Ayate se sintiera obligada a hacer un comentario, ¿dejaste plantado a un niño pequeño? Sí, Anko asintió felizmente mientras los gemidos de exasperación llenaban el aire, eso le enseñará a casi hacerme romper mi linda y pequeña nariz con un viejo árbol podrido. Ya debería haber recibido el mensaje e incluso entonces... Le enseñaré esa mentira ninja a veces. Dura pero cierta. Muy cierto, ahora ve a buscarlo, exigió Kurenai, endureciendo su corazón ante la mirada incrédula y los labios temblorosos de sus amigas, no es justo meterse con el ratón así, Anko-chan, ve y recógelo y asegúrate de él llega a casa a salvo. No lo conozco muy bien, pero Naruto no es nada si es testarudo. Se quedará allí toda la noche a menos que alguien lo llame. Au, pero Nai-chan, hace frío ahí afuera, se quejó Anko, tratando de engatusarla para no verse obligada a volver afuera cuando estaba cómoda con sus amigos y con una sobreabundancia de sake y dango, no me haga salir, puede llover y me mojaré en los jardines. ¿Jardines? La palabra sacudió la mente de Aoba, lo que provocó su pregunta. ¿Qué quieres decir con los terrenos? ¿Dónde crees que le dije que se encontrara conmigo? No, después de todo, es mi hogar lejos del hogar. Oh, vamos, se rió entre dientes ante los rostros repentinamente horrorizados frente a ella, muchos de los Chunin y Aoba reunidos se pusieron blancos, no es como si realmente fuera a entrar allí, ¿verdad? ¿Verdad? De repente, frente a sus compañeros mirándose rápidamente el uno al otro y casi simultáneamente bebiendo bebidas y bocadillos antes de correr hacia la puerta, Anko solo pudo maldecir antes de tomar un último bocado de dango, un último trago de sake y salir corriendo detrás de ellos. XXX bien, eso es todo, voy a entrar. La paciencia finalmente se rompió como un cable ninja oxidado. Naruto se puso de pie y, agarrando a Slim, caminó hacia la cerca frente a él, sin darse cuenta de las señales de peligro ya que estaba demasiado oscuro para verlas, y agarró un puñado de eslabones de cadena, levantándose con la mochila a la espalda. El Hinchuriki se empujó hacia arriba hasta que pudo pasar la pierna por encima de la cerca y repetir los movimientos al revés para golpear el suelo también, mirando alrededor en la oscuridad para tratar de ver dónde estaba. No había señales de la kunoichi que dijo que estaría aquí hace 30 minutos, por lo que supuso que era él quien debía localizarla. Entrenamiento de algún tipo, supongo. Bien, lo primero es lo primero. Anko, Anko-san, su grito partió la noche como un rayo, aunque no parecía haber respuesta salvo el susurro de las hojas en la brisa nocturna, estás aquí. Anko-san, esto no tiene gracia, si te estás escondiendo, sal de aquí ahora, ah, ya era hora, al escuchar que alguien se acercaba, el joven aspirante a ninja golpeó el extremo comercial de Slim contra el suelo y comenzó a quitarse la mochila, si eso era una broma no fue divertido, me he estado congelando el trasero durante mucho tiempo esperándote. Aún así, tengo algunos, fue en ese momento que escuchó el repentino gruñido y se le erizaron los pelos de la nuca. No importa cuán desquiciada había parecido Anko antes, e incluso a partir de su breve conversación, a Naruto le pareció que la dama de cabello púrpura no estaba jugando con un mazo completo, dudaba que ella fuera del tipo para gruñir así antes de moverse. Estoy para matar. Los pasos parecieron volverse más pesados cuando tragó saliva y expresó una súplica silenciosa a Kami a través de su garganta reseca antes de reunir las pequeñas reservas de valor que le quedaban y se giró hacia el ruido. La vista ante él casi lo hizo desmayarse cuando el oso se levantó sobre sus dos patas traseras, tapando la escasa luz de la luna mientras arrojaba al humano a la sombra, mirando al intruso como si fuera poco más que un ligero refrigerio para ser consumido. Descansando. Con el corazón palpitando salvajemente, Naruto sabía con certeza que no podía luchar contra este monstruo, ni podía huir de él. Aunque era enorme y parecía desgarbado, era consciente de que los osos eran realmente rápidos en distancias cortas. Aparte de Slim, no tenía armas inmediatamente a mano e incluso si las tuviera, probablemente no harían más que enfurecer a la poderosa bestia. Aún así, Slim era todo lo que tenía y por eso se aferró a Slim, la pequeña ramita temblaba en su mano temblorosa. Pareció una eternidad mientras el oso y el niño se miraban. Incluso en la oscuridad podía ver sus ojitos de cerdito ensombrecidos por el pelaje de su musculoso rostro, su nariz aleteando en el aire quieto mientras probaba su terror. La tierra tembló y Naruto casi se desmaya cuando se puso a cuatro patas y caminó hacia adelante. Si corro, me perseguirá y me atrapará. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Su cerebro no tenía idea de cómo reaccionar ante esto, pero su cuerpo sí. Mientras el monstruo avanzaba, se zambulló hacia la izquierda, fuera del camino de su carga, poniéndose de pie en un rápido giro hacia adelante incluso antes de que el oso dejara de moverse, respirando rápido y ligero y Slim todavía en sus manos. Mientras se ponía de pie de nuevo y giraba pesadamente de nuevo, Naruto sintió que algo más fluía a través de su sangre. Aunque su miedo todavía estaba allí, estaba comenzando a ser consciente del hecho de que todavía estaba vivo, el oso no lo había atrapado con su primer ataque, lo había esquivado, tal como lo había hecho cuando algunos de sus clientes tenían entrenamiento. Con él, mostrándole cómo caer, rodar y esquivar correctamente. De hecho, si miraba de nuevo, el oso en realidad no daba tanto miedo. Sin kunai, sin shuriken, ni siquiera un chakra que pueda usar. Aunque sus nervios aún estaban destrozados y en ascoas, Naruto sintió que su respiración se nivelaba, el pánico se le escapaba. Este oso, bueno, no era solo una versión más grande del hombre verde y gritón, y ni siquiera tan rápido como él. De hecho, si lo pensaba, no sonaban esos rugidos como un grito de yo o uurt. Yo, soy Uzumaki Naruto, se dijo a sí mismo en voz baja, alzando la voz mientras miraba al oso de nuevo, listo para agacharse y zambullirse a la menor provocación, soy un futuro ocaje de este pueblo y no un peluche picado por pulgas. El aspirante a oso me va a detener. Vamos Pearsan, golpeó el suelo con Slim antes de saltar hacia atrás de un golpe de garra que podría haberlo destripado si se hubiera quedado quieto, tendrás que esforzarte más que eso si quieres quieres hacerme tu almuerzo. Su mundo se había reducido a solo él y el oso. Era su enfoque, toda su razón de vivir mientras lo esquivaba una y otra vez, su temperamento subía y subía mientras lo evadía continuamente, aunque había destrozado su mochila antes, atraído por el olor de sus antiguos bocadillos del bolsillo lateral. Se había visto obligado a mirar mientras casualmente arruinaba su sustento buscando comida, sus nudillos se pusieron blancos cuando agarró a Slim y lanzó una mirada hacia el árbol más cercano antes de sacudir la cabeza. Nunca llegaría a tiempo e, incluso si lo hiciera y pudiera pegarme a la corteza como antes, esa cosa probablemente tenga un alcance de 12 pies, si no más, me engancharía como si fuera una uva. Y eso suponiendo que la maldita cosa no pueda subir detrás de mí. Afortunadamente a lo largo de su introspección había estado atento a su oponente y por lo tanto fue capaz de agacharse hacia la valla de nuevo. Había aprendido que el oso no podía ver muy bien en la oscuridad y que, si se le pinchaba, chocaría contra el alambre si era lo suficientemente rápido como para atraerlo allí. Justo cuando el oso volvió a levantar la cabeza, Naruto volvió a respirar, el sudor congelado en su espalda en el aire frío. Mientras observaba al oso moverse pesadamente para enfrentarlo nuevamente, su fiel mochila yacía destrozada y golpeada a sus pies, o, si, lo desafió, revisando rápidamente el suelo a su alrededor para asegurarse de que nada lo iba a enganchar, vagamente consciente de una repentina ráfaga de viento detrás de él que susurraba las hojas, bueno, no me voy a quedar ahí. Y espera tus sucios mordedores. Si quieres comerme, tienes que ganártelo. Y no vas a hacer eso esta noche. La voz que rompió su concentración fue seguida rápidamente por un kunai, Naruto rompió su propia regla de oro en estado de shock y apartó los ojos de su oponente para ver otra forma detrás de él arrojando otra arma al oso, y tampoco estaba solo. Alrededor de la cerca aparecían ninjas, sus shunsins esparciendo hojas mientras se daban cuenta de la situación en un instante, armas en sus manos mientras sus voces atravesaban la noche, confundiendo al oso que rugía de dolor y confusión mientras las armas sacaban sangre. Naruto. El grito repentino rompió su parálisis y miró a su alrededor antes de correr hacia la figura que estaba arrodillada cerca con los brazos extendidos, aquí. No necesitaba que se lo dijera dos veces. Se estrelló contra la figura a tal velocidad que casi los derriba a ambos, pero el ninja mantuvo el equilibrio, hubo una breve distorsión a su alrededor, viento en sus oídos mientras cerraba los ojos y esperaba alejarse de ese monstruo. Se sentía entumecido, como si hubiera una barrera entre él y el resto de la realidad. Todo el peso de lo que casi le había sucedido, lo cerca que había estado de la muerte, pareció estrellarse contra él en pleno vuelo y cuando el ninja lo soltó, se dejó caer al suelo como si no tuviera huesos, con los ojos azules muy abiertos y mirando fijamente. Mientras observaba formas vagas en el lugar a su alrededor, escuchaba fragmentos de conversaciones sin importancia, shock, él va, de vuelta al pueblo, tengo algo para esto, usa esto, siéntalo, Naruto se sintió empujado a una posición sentada, un muslo detrás de su espalda lo sujetaba en posición vertical cuando algo fue forzado a entrar en su boca. Antes de que pudiera protestar, su lengua se inundó con algo increíblemente caliente, agrio y picante. Tosiendo y ahogándose mientras tragaba un poco del líquido, se obligó a alejar la botella de él, el mundo volvió a enfocarse cuando vio la cara pálida de alguien que lo miraba fijamente. Naruto, la voz era menos inconexa que antes y pudo reconocerla, Ir, Irukasan. Hubo un calor repentino en su frente cuando el Chunin lo abrazó con fuerza, respirando con dificultad en su oído. Gracias Kami, eres un chico tan afortunado. ¿Por qué diablos entraste allí? Es peligroso, la mayoría de los Hounin no van solos al bosque de la muerte. Era. ¿Por qué estaba allí? Era importante. Estaba buscando a alguien, dijeron que me encontrarían aquí. Tratando de ponerse de pie, Naruto se encontró sujetado suavemente, Iruka hablando suavemente incluso mientras servía por dentro. Maldita sea Anko, podrías haber matado a alguien. No, no te pongas de pie, Naruto, tuviste un shock desagradable esta noche. Escucha, agárrate a mí, ¿crees que puedes hacer eso? Sintió dos pequeños puños agarrar su chaleco y formuló una oración silenciosa al Kami en su mente. Al menos la mente de Naruto no se había ido del susto. Cuando estuvo seguro de tener al niño en sus brazos, el Chunin se puso de pie hablando todo el tiempo, está bien, chico, nos dirigimos de regreso a Konoha, voy a usar Shunshin no Jutsu mucho, así que no te preocupes, hay una cama con tu nombre esta noche, no muchos niños de 6 años podrían enfrentarse a una Wanta como tú lo hiciste para que te merezcas un buen descanso. Con una dispersión de hojas, Iruka, todavía hablando todo el tiempo con su pasajero silencioso, partió y la intención asesina comenzó a aumentar y se centró en la causa de todos los problemas. Mitarashi Anko solo pudo sonreír, rezar internamente para que la tierra se la tragara y pensar en algo muy, muy inteligente que decir para aplacar a sus compañeros saqueados. U, ups. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.